Los intereses a cobrar, no sabemos qué intereses nos van a cobrar, en ninguna parte se habla. En el artículo 290 de la Constitución, felizmente, el artículo 290 de la Constitución habla de lo siguiente, el numeral 4, los convenios de renegociación no contendrán de forma tácita o expresa ninguna forma de anatocismo o usura. Esperemos que si es que se hace realidad lo del Banco del Sur, no nos pongan intereses de usura al Ecuador. En cuanto se refiere a los socios, hay socios A, B y C, y justamente en el artículo 290 de la Constitución es clase B, pueden ser los titulares a favor de los estados que integran UNASUR. ¿De qué UNASUR estamos hablando? Si jamás ha sido reconocido por la Asamblea Ecuatoriana ni por el Congreso anterior, por lo tanto jurídicamente no existe el UNASUR. de clase B, pueden ser, dicen los titulares, las titularizadas a favor de los estados que no integran UNASUR, felizmente ahí abren las puertas al mundo, pero luego se cierran con las acciones clase C, de las que pueden ser titulares de los bancos centrales, así entidades financieras públicas mixtas o semipúblicas de los miembros, nuevamente se cierran, o sea, ya no hay, no puede haber que una parte se abre al resto del mundo y nuevamente en las acciones tipo C, se cierran solamente a los accionistas, en este caso a los miembros. En el artículo, del artículo 25 al 30, establecen, se establecen las inmunidades. ¿Qué dice el artículo, o el análisis que hacen del artículo del 25 al 30? Establecen inmunidades, entre otras, a los funcionarios y empleados del banco, gozan de inmunidad en sus actos realizados, en ejercicio de sus funciones y en el límite de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que les vamos a dar la impunidad para que ellos hagan lo que quieran. No podemos caer en ese juego demagógico de darles la impunidad a quienes van a manejar los recursos del pueblo ecuatoriano. Bueno, pero felizmente, asimismo, en el artículo 290, numeral 6 de la Constitución de la República, es bastante clara y dice lo siguiente. Serán imprescriptibles las acciones o las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. Ojalá, ojalá, quienes vayan a manejar la deuda pública y vayan a endeudarse, lo hagan pensando en que son actos imprescriptibles y, por lo tanto, lo hagan en beneficio del pueblo ecuatoriano. En el convenio, asimismo, en el convenio se habla acerca de la reestructuración del desarrollo dando importancia a la soberanía alimentaria y a la energética, el apoyo a pequeñas empresas, a la salud, los recursos naturales, la transversalidad ambiental en el desarrollo, la educación y el conocimiento. Pero también, en el artículo 290, numeral 3 de la Constitución de la República, habla también de lo siguiente, y es interesante que todos conozcamos, como endeudamiento público, se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. No se podrán refinanciar deuda pública externa siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas en el Ecuador. El grave problema de nuestro Ecuador es que no se han manejado las finanzas públicas en forma responsable. Nunca en la historia del Ecuador ha existido un gobierno con tanta plata, con tantos recursos, que han sido despilfarrados. Por lo tanto, pueden cumplir lo que se está haciendo aquí y lo que quieren concretar el día de hoy es cumplir con el capricho y cumplir a rajatabla el capricho del dictador venezolano Hugo Chávez. Muchísimas gracias.